¡Suscríbete al canal! 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 la arena con el viento, como disimular mi situación, como bajarme el pantalón, para quedar como vos, y que problema no tenés, para mostrar tu desnude, se me para el corazón. Te estás sintiendo sola, me llamas con las manos, con el amigo parado, voy con él hacia el mar, en la piel se va a hacer más, solo las olas se tapan, llegaste con el mar, como la arena con el viento, con las tiendas abiertas de ese sol, se invita resecándote a piel, la sirena y la estrella me encontraron, que soy humano, no me acuerdo este regalo, eh, en la piel se va a hacer más, eh, solo las olas se tapan, eh, llegaste con el mar, eh, como la arena con el viento, la, 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 La 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 la